Nos encontramos con Fabricio Molina, en este caso para hablar acerca del conflicto que están atravesando los empleados judiciales. Hace tiempo que vienen reclamando por distintos temas, por una cuestión salarial y también por condiciones laborales. Sí, bueno, los trabajadores judiciales hemos empezado un paro que en realidad ya venía desde hace casi un mes con las oficinas fiscales que realmente están en una situación muy complicada. Venían llevando adelante los compañeros un paro hace casi un mes. Lo venían votando casi semanalmente. Y bueno, ahora nos hemos sumado los demás compañeros judiciales de la Corte, funcionarios, no solamente el respaldo de esa medida de ellos, sino también por la situación salarial que en la provincia es muy complicada. Tenemos casi 9, 10 años en donde nuestro salario ha caído un montón. Estamos ganando, cobrando la mitad de lo que proporcionalmente en otras provincias por la misma tarea se cobra. Así que, bueno, hace una semana que estamos en esta situación. El viernes termina en la medida de fuerza, vamos a ir a una asamblea general provincial en donde vamos a decidir qué se va a realizar a partir de la próxima semana. Pero bueno, en algún punto hemos dicho basta de esta situación de que Cornejo, el gobierno provincial, ha roto el ámbito paritario porque nos cierran la paritaria, nos condicionan nuestro reclamo y directamente saca, si uno está de acuerdo, por decreto. Entonces, cuando por ahí el gobernador ayer ha salido a los medios a decir que diferentes gremios ya han aceptado y nosotros no, en realidad lo que él no dice es que los demás sindicatos están en algún punto atemorizados por la situación de que las bases les exigen a los dirigentes sindicales que si no aceptan la propuesta sale por decreto. Entonces, están muy condicionados, esa es la realidad. Y bueno, los trabajadores judiciales queremos emprender este camino de lucha y que se sumen los distintos sectores y los distintos factores de los trabajadores de la provincia.